Yo te he de querer prietita, yo te traigo aquí clavada No importa que diga misa, tampoco que estés casada Tengo hecho con tu sonrisa y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré aborando Y al fin de con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hace un mes Yo no pensaba brille a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos y otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Las piedras por el camino se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré aborando Y al fin de con mi cariño A nadie le causo daño No fue mi culpa, ya lo ves, que me besaras hace un mes Yo no pensaba brille a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos y otra vez Pa' que la gente nos critique con razón